Se festejó el Día del Bombero ayer, estamos hablando de 2 de junio, Día del Bombero. Primero se entregó allí, en el Monumento al Bombero, una ofrenda floral del pueblo de Cañuelas, del Ministerio de Asuntos Agrarios. Los bomberos de Cañuelas fueron presentes en esa entrega floral. El monumento que recordamos está en la Plaza San Martín, en la esquina de 25 de Mayo y Libertad. A continuación, los bomberos estuvieron en una misa, allí también en la Plaza Central, bueno, en la parroquia, que está aquí, la parroquia que está en la Plaza Central. Hubo un despliegue de, yo diría que todos los vehículos allí en el lugar estuvieron presentes, una exposición muy limpitos estaban todos, estaban de festejo los bomberos. Y allí, bueno, se estaban arrimando todos para hacerse una foto. Qué cantidad de gente, la verdad, impresionante, la cantidad de bomberos que hay en Cañuelas, y allí en el centro, McHill, la intendenta. Y bueno, luego a continuación, entraron a la iglesia y allí en la iglesia se dio una misa. Lo cierto es que en el medio de la misa, y ya es el segundo año que pasa consecutivamente, se produjo la alerta de un incendio de una casilla en el barrio San Esteban. Así que varios de estos bomberos que estamos viendo aquí tuvieron que salir rápidamente a socorrer a esta gente, y para colmo no era cerca, sino que era en el barrio San Esteban. Así que varios se tuvieron que desplazar en el medio, justamente exactamente en el medio de la misa. Empezó a sonar la alarma de los bomberos, y obviamente se debió haber comunicado por radio o alguna otra forma para, bueno, avisarles dónde era este incendio. El año pasado había ocurrido exactamente igual, en el medio de los festejos, un incendio. Por otro lado, después de esta misa, allí acompañado por vecinos, familiares, y también autoridades municipales, después de esta misa decía, se dirigieron al cuartel de bomberos a festejar con una cena. Y se hizo presente todo el cuartel de bomberos con toda su parafernalia, maquinarias y etc. Hoy recibimos un mensaje que dice, lástima que no los dejaron desfilar, tampoco tirar fuegos artificiales. Los chicos que fueron a ver a los bomberos se fueron desilusionados. De todas maneras, dice el mensaje anónimo, feliz día del bombero. Nunca han tirado fuegos artificiales, que yo recuerde. Desfilar puede ser, pero yo no recuerdo en los últimos años que haya fuegos artificiales.